A continuación hablaremos de un principio de acuerdo que ha conseguido el Barcelona con un excanterano de la Premier League para que vuelva al club azulgrana. Hablaremos de la oferta del Barça a César Azpilicueta y lo último de Dembélé. Por un lado su posible fichaje por el PSG, pero por otro lado el giro inesperado, la última decisión de futuro del francés. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Y vamos a hablar en concreto del principio de acuerdo al que han llegado por un lado el Barcelona y por otro a Dama Traoré. El Barcelona tiene clara su ojo de ruta sobre el caso Dembélé. Xavi ya ha sentenciado al francés al igual que la directiva azulgrana, la cual ha asegurado a su representante que o renueva aceptando las condiciones que hay encima de la mesa o sale en lo que queda de mercado. O la opción más dura, se queda en la grada hasta el final de la temporada. Dependiendo de lo que ocurra, los culés se han curado en salud atando el fichaje de Adama Traoré. Según informa Sport, el exjugador azulgrana volvería al Camp Nou si el Mosquito sella su salida antes de que termine el actual mercado de invierno. Para ello, la carta de libertad sería clave o que algún otro club pague un traspaso. En ese caso, Adama Traoré podría ser inscrito desde ya y firmaría en calidad de cedido hasta el final de la temporada. El internacional español se rebajaría notablemente el salario para, en junio, firmar en propiedad con el Barcelona por cuatro años y recuperar una ficha a la altura de su nivel y cartel. Según Sky Sport, la opción de compra sería de 35 millones de euros, pero esa es la opción más remota ya que Dembélé tiene muchas opciones de quedarse, aunque no por renovar. Si el francés continúa la dirección deportiva, tendrá muy complicado el poder inscribirle, por lo que habría que esperar a verano para ver si Adama Traoré acaba volviendo a la ciudad con Dal, con unas condiciones económicas favorables de los Wolves y su agente Jorge Méndez. El acuerdo entre el Barcelona y Adama es total, pero la incógnita de Dembélé lo paraliza todo por el momento. Las negociaciones comenzaron allá por el mes de diciembre y rápidamente se llegó a buen puerto. El extremo quiere regresar a la que fue su casa y Xavi necesita un driblador con desborde como él es. Las facilidades puestas por Adama y los Wolves allanan el camino hacia el cierre de la operación, sino ahora, allá por Julio. Todo apunta a que Dembélé no renovará, por lo que, si finalmente se queda en Cannes Barça hasta el 30 de junio, la entidad azulgrana tendrá vía libre para fichar a Adama Traoré en la siguiente ventana de incorporaciones. Por tanto, gran noticia para el Barcelona, otra buena noticia en el mercado de fichajes para el club azulgrana, ha sido la oferta que le ha presentado a Azpilicueta y es que el Barça se ha adelantado al Chelsea para hacerse con los servicios del Navarro. El FC Barcelona ha recibido buenas noticias desde Inglaterra para su gestión en este mercado invernal. A solo cuatro días de que cierre esta ventana de traspasos, la oficina del Camp Nou se han mantenido ocupadas mientras evalúan la posibilidad de agregar nuevos refuerzos para este mismo mes de enero o en su defecto para finales de temporada. Con la mente ya despejada sobre cuáles objetivos son más claros que otros, la puerta de una de las posibles incorporaciones cada vez se abre un poco más. Y es que desde Londres ha llegado una nueva información que beneficiaría la gestión azulgrana por César Azpilicueta, ya que el Chelsea le habría ofrecido renovar su contrato por solamente un año hasta 2023, con opción a una temporada más. Por su parte el Barça quiere el Navarro de 32 años por al menos dos campañas, teniendo la opción de renovar por una más hasta 2025. Con esto la directiva de Joan Laporta toma la delantera y está cada vez más de hacerse con los servicios del defensor sin desembolsar un solo euro del bolsillo en su traspaso. La oferta de los catalanes por el momento se muestra más atractiva, aunque sería normal que el nacido en Pamplona aún no tenga una decisión tomada por respeto al conjunto londinense. Stamford Bridge ha sido su casa desde 2012 cuando llegó procedente del Olympic Marsella a cambio de unos 9 millones de euros. Desde entonces ha sido uno de los símbolos de la institución y se ha mantenido en su mejor nivel por 10 años consecutivos. Los de Thomas Tuchel tendrán una fuga importante de jugadores si no hacen su deber y organizan el papeleo. Se espera que esta no sea la última propuesta que hagan los Blues y tanto Aspi como Andrés Christensen y Antonio Ruedier siguen esperando una oferta que les permita renovar por más temporadas. Thiago Silva también estaba en la rampa de salida, pero logró alcanzar un acuerdo hasta 2023 con la institución inglesa. El tiempo dictará sentencia. Vamos ahora con dos noticias de Dembélé. La primera, cómo cazaron al director deportivo del PSG hablando con el representante del Mosquito. Osman Dembélé sigue sin resolver su futuro en el FC Barcelona. El delantero ha manifestado su deseo de permanecer en el club, pero la directiva y su agente, Mousa Sissoko, sigue sin conservar para intentar resolver su situación. En ese escenario, un hombre propio ha reaparecido en el culebrón invernal Blaurana, el Paris Saint-Germain. Aunque se supone que los parisinos habrían descartado su fichaje, una llamada podría cambiar el futuro de las negociaciones por el francés, por quien de momento no hay ofertas formales. Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, habría llamado a Sissoko una vez que el agente aterrizara en Barcelona el martes. Antes de subirse al coche de Malik, hermano del delantero, las cámaras del programa Jugones capturaron la imagen del móvil del agente que notificaban una llamada del contacto Leonardo ESG. Conversación sobre el galo. Probablemente, aunque claro está, Sissoko también maneja a otros jugadores. No obstante, hace solo un par de semanas, la equip adelantó que en el Parque de los Príncipes habrían descartado el fichaje del ex delantero de Borussia Dortmund. La elevada ficha del extremo y las exigencias del jugador habrían sido determinantes para decidir no pujar por él, pero todo puede haber cambiado en las últimas horas. La directiva Cule mantiene su postura con respecto a las negociaciones. La actitud del delantero y su agente colmaron la paciencia tanto de Joan Laporta como la de Matteo Alemani, director deportivo. Por ello, el club tomó la decisión de apartar al jugador del equipo hasta tanto no resuelva su situación. Fue así como Dembélé fue marginado de las convocatorias para viajar a Bilbao y a Victoria. Queremos jugadores comprometidos con el futuro del Barça. Por tanto, él debería salir lo antes posible, comentó Alemani la semana pasada. Y ya para acabar, vamos a ver cómo el diario Spor asegura que ahora Dembélé sí se quiere quedar en el Barcelona. Moza Sissoko y Marco Listein, agente de Ousmane Dembélé, se reunieron en la tarde de este lunes con Xavi Hernández para transmitirle al técnico del FC Barcelona la firme voluntad del extremo francés de continuar vinculado a la entidad catalana de cara a la próxima temporada, así como su deseo de renovar su contrato que expira el 30 de junio de 2022. Esto según ha informado el diario Sport. Siempre con base a la información del citado medio, ambos representantes de Dembélé le hicieron saber al entrenador agarense que su jugador está comprometido con el proyecto azulgrana y está orgulloso de ser jugador del FC Barcelona, por lo que desea seguir ayudando al equipo a cumplir sus objetivos deportivos. Le recalcaron que su compromiso es indiscutible, que está al 100% comprometido con el Barça. De hecho, este mensaje ya se lo había transmitido previamente el propio Ousmane, al entrenador del primer equipo azulgrana hace escasos días, pero en esta ocasión querían ser los agentes quienes se vieran cara a cara con el técnico para clarificarles su postura respecto a su intención de permanecer en la entidad culé más allá de junio, fecha de vencimiento de su contrato. Esta reunión supone un giro significativo en las negociaciones, pues hasta ahora siempre habían parecido que los agentes de Dembélé eran partidarios de sacarle del club. Sin embargo, con este encuentro con Xavi, Sissoko y Marco Lisztainer lo dejaron claro que la voluntad del extremo francés es de seguir y que él solo estaba trabajando para llevar a cabo esta idea. No se hizo esperar la reacción del club azulgrana. Horas después, los gestores de la entidad se pusieron en contacto con Moza Sissoko y Marco Lisztainer para pedirles que busquen una manera de destrabar esta operación que está tan encallada. Ambos agentes tienen previsto quedarse en la ciudad condal hasta encontrar una solución que sea satisfactoria para las dos partes. Indudablemente, el movimiento efectuado por los dos agentes supone un giro importante en las negociaciones del caso de Dembélé. Debido al camino que habían tomado las conversaciones, el club azulgrana estaba esperando su salida para liberar masa salarial y dar entrada a Álvaro Morata. Pero este cambio ofrecido por los agentes abre la puerta de la continuidad de Guzman. Ahora resta esperar a ver si se llega a un acuerdo final para ambas partes. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!